Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Age Origin, mi nombre es Atox Y bueno, estamos en una de las pesadillas del velo, acabamos de rescatar a Shale ¿Vale? Hemos conseguido ya todas las formas y como veis hemos matado, matamos a dos demonios más Así que nos tocaría, hemos matado de hecho, hemos hecho esta parte completa ya prácticamente Pero estoy intentado volver a estos sitios para ver si ahora que tenemos la forma del golem Nos hemos dejado alguna esencia atrás, lo que voy a hacer es volver a estos sitios Venga, a ver, a ver qué vamos Vale, si no me equivoco aquí, nada más empezar Ya había una puerta que no podíamos abrir No me preguntéis ni dónde, ni cómo, ni cuándo Eh... o no ¿Puedo ir por aquí? No, voy a dejar la entrada dentro Puta madre Eh... eh... mira, esto me lo dejé 75 puntos de experiencia, oiga No está mal, voy a entrar aquí Es que no, ya es lo que digo, prefiero hacer esto Ahora Y no dejarme ninguna Vale, aquí hay otra ratonera que esta me lleva De hecho el modo fácil de saber si nos falta algo Es mirando el mapa, la verdad, ahora que caigo Y si hay alguna zona que está fuera del mapa Eh... es que nos falta algo Y parece que no, o sea, eh... En verdad estoy haciendo un poco lo que se conoce como hacer el candado Pues lo que estoy haciendo, me parece a mí Vale, ahí entrábamos Claro, era para abrir esta puerta Que no hace falta abrirla ya Pero ya por quitarme las... Las penas Está abierta Aquí entramos Que esto nos llevaba, si no me equivoco Mmm... Bueno, esto es lo que nos permitía avanzar a la siguiente zona Que era esta Cuarta puerta del centro Que esto nos llevaba aquí, ¿verdad? O al revés Cuerpo de templar Sí Esta ratonera nos llevaba aquí Correcto Vale, pues esta zona Juraría que está completa Vamos a usar Si uso esto me lleva a la entrada otra vez ¿Ves? ¿Qué ha sido eso? Nada Vale, pues perfecto Esto no habrá entrado Vale, espera Vale, pues la otra zona Joder Ahora va a tardar La otra zona juraría que sí está completa del todo Que hemos cogido todos los fetos que había ¿Vale? La última que terminamos Que fue Esta, ¿vale? Los magos divididos Así que vamos a ir directamente ya Para que en verdad no quiero perder más el tiempo Una invasión, venga Vale Espérate Esto es el El buguete este Del principio Vale Vale, aquí Teníamos pendiente Esto Correcto De todos modos Esta zona La vamos a explorar ¿Vale? Igualmente Venga Para acá Vamos a jugar Madre mía Que hay gente, ¿no? Está bien Iba a decir Estaría bien que este ataque también hiciera daño Y hace Y hace daño Bueno, señores Ya se estáis pasando Emisario Eso no me gusta Venga, venga Venga, venga No, 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 no No, 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 no Venga, lo que me faltaba ahora Voy a morir A ver, por Dios A ver, señores Hagamos las cosas bien, ¿vale? Morirse Así Un poco de Un chorrazo bueno ahí De los que me gustan a mí Y ahora no hay problema De que no quiero morir Por favor No he dicho nada Da igual Muy mal hecho Muy mal Vale, vamos a replantear nuestra estrategia ¿Vale? Vamos a intentar no morir más veces Lo primero que me gustaría hacer es Echar un vistacillo por aquí ¿Veis que aquí hay algo? Hay una zona que no he explorado Aquí 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 no ha entrado Vamos a ir para atrás primero Porque como Avanzar por aquí Implica ir al jefe Y del jefe salimos Vamos a hacer un poco de backtracking Mejor Y vamos a Está todo el mundo muerto por aquí O sea Mejor Imposible Y vamos a A coger todas las cosillas Que nos hacen falta Lo que quieras Es el fallo Lo que me hubiera venido bien En el momento ese Hubiera sido Matar O sea Poder lanzar una piedra Tal como las había paralizado Y entonces Pues ya la cosa cambia Pero no podía Vale Sí, por aquí No hay problema Vamos a seguir con el Burning Man Aquí no sé por qué No he ido Chaval No sabes lo que estás haciendo ¿Qué ha pasado con la bola de fuego? Ah, que me la han cortado Porque sí Me encanta Me da el emisario Me da Vale, perfecto Ya está Ya está Me han respawneado enemigos aquí ¿No? Pues toda esta parte Yo la había pasado ya Y todo para llegar aquí Que no hay nada Por cierto Pero ahora hay más enemigos Bueno, vamos Es experiencia gratis ¿No? Más gratis Ya sabéis Pero vamos Que no pasa nada Otro emisario ¿No? Al fondo ¿Quieres atacar? No sé que le pasa a esta forma Que se queda sin atacar O sea Le doy a atacar Tendría que atacar Continuamente Pero no ataca Continuamente O sea A ver cómo es ¿No? Me caigo yo también Ya lo sé Que no es muy práctico Pero da igual ¿No? Te mata a este A este Ya está Para morirse He dicho a este Y 34 No, no, no Espérate Eso quiero yo Cúrate Ander Que me tienes contento Calla con esto Oh, oh, oh ¿Esto qué es? ¿Comisario? No, un hoodlock normal Vale Vale, acabo de lanzar esto Donde no le doy a nadie He dicho A ver si avanza también Pero no Me pica Me sigue Sigo teniendo problemas En el ojo Ya lo expliqué En el vídeo anterior Cuanto quieras lo matas No hay prisa O a tu ritmo Que no pasa nada Sale una bola de fuego a este Que es de la puta boca Joder Mira que no es difícil Pero nada Como estoy bugged Pues tardo media hora en matarlo Vale, hay otro Getlock ¿Qué pasa, hombre? ¿Estoy bien por aquí? Esto para nosotros Esto también Chorrazo bueno y doble Venga Yo solo mirando Por si había algo Pero creo que lo único Que nos queda aquí Es el portón ese Que está aquí A la entrada Este de aquí Precisamente Voy a cambiar ya Me gusta eso Que utilice la habilidad Un montón de fuerzas Un rica Hay alguna de estos No hay nada, ¿no? Vale, pues ya está A ver Ese mapilla También Vale, aquí entramos ¿Vale? Que se entraba de aquí Se entraba aquí Y esta ratonera Si no me equivoco Nos llevaba aquí, ¿no? Sí, sí Avanzábamos Vale Y aquí hay dos ratoneras Que nos llevaban A... Bueno No tengo ni idea Creo que esta Comunicaba con esta Y esta con esta ¿Puede ser? Puede ser Vale, pues voy a entrar en esta Porque no sé si en esta habitación De ahí entramos, ¿eh? Supongo que sí A cambiar Podría ir... Sí Yo creo que va a ser lo mejor Vamos a ir... Desde aquí, ¿eh? Creo que va a ser más rápido Ahora no puedo abrir la puerta, ¿verdad? Ah, pues sí Ya que estoy aquí La abro Aquí Vale De aquí Pasamos a la otra Me debería activar el sigilo Por si acaso Pero ya no debería de haber Más enemigos Está muy bien Que respawnen La verdad Vale A ver Ese... A ver si me ha pillado Correcto Ahora voy a tener que cambiar Al hombre ardente, ¿verdad? ¿O no? Ah, pues no Vale Solo para echarle el vistazo, ¿vale? Ya vamos Avanzamos Y hacemos lo que hicimos Al principio de llegar aquí Que es morir O sea Intentar no morir Mejor A ver Correcto Aquí había un par de Game Lock Si mal no recuerdo Y poco más Vale Vale Y si cojo la de esto Me dejan aquí, ¿verdad? Deberían Mira, pues vamos a intentar una cosa Vamos a cambiar el golem Obviamente A ver si atacando desde cierta distancia Y cierto ángulo No activo el agro De los enemigos Y puedo esperar a recargar La de esto Correcto Y así En cuanto empiece el tema Les aturdo Les lanzo una piedra Y un poquito de todo Ya sabéis, ¿no? Venga Que si no Ya habéis visto Si no también puedo cambiar al otro Al hombre ardiente Y lanzarles una bola de fuego Lo cual hace daño por segundo También si los prendo en llamas Y mola un montón Pero esa Es un poquito más complicada Venga Venid pa' acá Venid pa' acá, anda O también puedo hacer esto Y quedarme así A lo tonto Y matarlo como uno Que se me ha acabado de ocurrir Que yo sé Me gusta improvisar Vale Mira, mira, mira Todo bien Ah Viene otro ¿Puedo? Si le doy así Venga No le voy a dar al de delante Ahora que caiga Pero le doy al otro Y lo voy a poner agresivo Venga Ya está Ya veis la diferencia Y eso que hemos matado A uno Bueno, casi a dos Antes de que se nos acercaran O sea que claro Nos cogen los cuatro a la vez Y duele Madre mía Con el dolor Con el ojo Con el ojo ¿Eh? ¿Lo que es? Eso no me gusta ¿Veis? Joder Justo en el límite ¿Veis? Venga A poner emisario A poner emisario Me cago en tu puta madre Estoy atacando al débil Me encanta Tengo que por lo menos Me lo cargo ya Porque es un emisario Y tiene espada y escudo Los emisarios no eran los que Lanzaban magia Eh ¿Cuánta? Oye, ya está, eh Ya está, eh Ya está, eh Por favor Otra 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 Que te calle Va Bueno, ya nos quedaría ¿Esto está como es? Puerta Claro, obviamente Oh, perfecto Me encanta que me guarden Automáticamente la partida Va Eh Ah Ah, el aplastador No sé yo si me va a venir mejor el golem o Ah ¿Aplastador de qué? Vale, vale Mirad Deja de tocarme las pelotas Nada Voy a cambiar de forma No Pero levántate Por Dios Joder No Ya chavales Este ya le queda Y ya está Aplastador Mis cojones Es que el golem no deja para caerse, tío Vale Ya tenemos otro Y si no me equivoco Podemos ir a por nuestro siguiente compañero Vamos a rescatarlo ¿Por qué no? O intentarlo al menos A ver ¿Esto quiénes son? Goldana Alistar Vale Goldana es la hermana de Alistar En su mundo Esto es mi hermana Goldana Estas son sus hijos Y hay más En algún lugar Que bien Esto no es más que un ardito ¡Jo! Sí, claro Sí A ver Persuadir Supongo que esto me servirá ya, ¿no? Tengo ahí Piénsalo No 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 Wait I remember I remember a tower The circle It was under attack There were demons That's all I really remember Are you saying this is a dream? Pero es tan real Sí, claro Sí, claro De supuesto que es real Ahora, se acercan antes de la suerte Y yo Algo No se siente bastante correcto aquí Creo que tengo que ir Ok Conmigo Anda No No chaval Pues claro Sabéis que han dado cuenta, ¿no? Al demonio que es la hermana Por así decirlo, no le cambian la apariencia Pero a los niños sí Porque claro, son niños No vamos a atacar a niños Mira, chaval, que te lanzo una flecha asesina Y a tu casa, ¿sabes? Ya está, listo, ya está, no ha pasado nada ¿Ves qué bien? Estás en el velo Que no es como el mundo real ¿Puede que no? No Ya Vale Ah, ok, me encanta Repetimos Vale Y acaba de morir Se me olvidó decirlo cuando conseguimos a Shale En el video anterior Que no me acordaba yo Pero que no No los podemos usar durante esta parte ¿Por qué no? Es gratis Pero sí los podemos usar en el enfrentamiento final Contra el demonio de la pereza, ¿vale? O sea que no os preocupéis Vale, nos queda una por abrir Aquí La torre ardiente No me acuerdo que lo que había Pero bueno Y aquí creo que no me quedaba En el velo puro Creo que ya conseguimos lo único que había para coger Vamos para acá A ver ¿Para dónde hay que ir? Para arriba, ¿no? Para un portón cerrado Y aquí está el otro Vale, esto va a ser fácil Esto si no me equivoco Ya lo cogí ¿Y por aquí qué hay? Una ratonera Aquí juraría que ya entré Y por aquí No Aquí, esta habitación de aquí en medio Donde está esta ratonera Si no me equivoco había fuego Así que con vuestro permiso Voy a hacer lo mismo un momentito, ¿vale? Vamos a hacer un poco de backtracking Antes de avanzar hasta al jefe Y vamos a ver que no me haya dejado nada Madre mía, ¿eh? A ver Sí, esto de aquí seguro que lo cogí ¿Vale? Pero aquí ya no estoy tan seguro Así que vamos a ir un momentito O sea, no sé si haya No sé si habrá algo Creo que sí había algo detrás del fuego aquel Porque al hombre ardiente lo conseguimos al final de esta parte O sea, al final En la misma habitación la que hemos aparecido ahora Y no avanzamos antes ¿Puedo ir por aquí? Ahí no Fui por aquí Pero vamos, ahora lo puedo hacer así A ver ¿Esto qué es? Esto es un portón cerrado Ah, pues espérate ¿Es que estamos aquí? Imposible abrir Mira Ven aquí Mira, otra esencia de magia Que es gratis Nada por aquí Nada por acá Pues ya está Correcto Vale, pues vamos a cambiar Vamos por aquí que es más rápido Aparte he hecho un vistacillo a todo esto No hay nada No sé cuántas he cogido De esencias y fuentes de estas Ni me voy a verlo, ¿vale? Pero sí Aquí creo que sí que había otra Ahí al otro lado de esto Que solo se puede acceder así O no No hay nada Absolutamente nada Qué chasco, ¿no? ¿Y para qué está esto? Por Dios Un bonito armario ardiendo Pero ya está Vale, pues nada No hay nada Mucha decepción Pero bueno Pensaba que Yo que sé Habría una fuente O algo Y aquí Aquí estaba la ratonera esta Que lo de ahí al lado Sí que lo hemos cogido De hecho creo que lo cogimos Casi al principio Vamos Sí, lo veis Está Está Vale, pues ya Podemos volver Si no me equivoco No queda nada A ver Mapilla Correcto Aquí hemos cogido La fuente de magia Esto Estoy convencido De que ya entramos aquí ¿Vale? Aparte Si hubiera un portón Nos lo marcaría Vale, pues nada Vamos a ir aquí Templario durmiente No sé si a lo mejor Es más fácil No Si salgo por aquí Y vuelvo a entrar Pero no creo que valga la pena A ver si me dejan en la de arriba En vez de la de en medio En vez de la que estoy Pero no creo que valga la pena Hay que hacer todo el camino Hay que hacer todo el camino de vuelta Qué divertido ¡Oh! Carapide ¡Ay, Dios! Sé que me estoy quejando mucho Y lo siento Pero es que Me molesta mucho el ojo Cada vez que hay una luz O cualquier mierda Así Y ahora mismo Pues este fuego no ayuda Aunque parezca una tontería ¿No? En plan de Coño que es un fuego Que no es de verdad Pero cualquier luz fuerte Me Me molesta Vale, ratonera Y era por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora me cago en tu padre ¡No! ¡No! La del ratón Es la más inútil Porque es que no sirve para nada Sí, bueno Para ir en sigilo Que tiene sigilo 500 O más Pero ya está Vamos Que no Madre mía Que también hay mucha gente Aquí hay mucha gente Y todos son templarios ardientes Me encanta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, por Dios Todo Y todos son inmunes Obviamente Venga 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 Rápido, rápido, rápido ¡Ahora! Aquí en medio Venga ¿Por qué no? Venga ¡Ah! Perfecto Perfecto Se han quedado dos ahí O sea que Agradezco Pero ya Voy a esperar un poquito Porque no sé quiénes son esos dos Voy a esperar Que se me Las habilidades se me Recupere Ya, ya, ya Suficiente No hay nada ¿Qué tal? Hay nada A ver si hay alguna Allí al fondo Digo, no ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy fácil esto, vale No hay más fuentes Ni nada No sé No sé cuántas hemos cogido Pero yo juraría Que 21 No hemos cogido Ya nos quedará El último Que es este Toma Ragon Ahí hay otra Hola A tu casa Y esto La última Qué duele Ay Dios No puedo Osar la mirada En ningún sitio Un guante Una Una guanta De esas Que te gusta a ti Ya cae No hace nada De daño Hay Ávido zonas Que me han costado Más Que las Que las Que las zonas Estas Que los enemigos Estas En serio Vale Esta la puedo Ay Dios Que me va a explotar la cabeza Otra fuente de fuerza Perfecto Vale Pues ya hemos matado Los cuatro Cinco demonios Ustedes saben que da No Ir aquí Y una vez aquí Que raro que no haya cambiado de forma Pero bueno Me voy a poner la forma normal Por si acaso Hay que ver Pero no está muerto Estás en el velo Esto es un sueño ¿Por qué was I spared If not to help them What use is my life Now that I have failed In the task That was given me Leave me to my grief I shall Burry Ah Perfecto Un buen plan Me apunto Ponme tres Tienes que luchar Contra la sensación Sea lo que sea Como no me sale Alguna de esto De persuasión Y al final La tenga que matar Esto Piensa que estás haciendo aquí ¿Por qué? No sé Lo que estás tratando de decirme ¿Por qué tienes que hacer Esto más doloroso? ¿Y dónde estabas Cuando esto sucedió? Te confundí como un aliado Joder Esto Has que asumirse de todo No sé qué Esto va a cumplir Pero Lo haré Si te satisfecho Es difícil Focarse Se siente como si Alguien Me permite Concentrar Claro No he tenido Tienes que tener Tienes que tener Tienes que tener No queremos estar alone ¿Qué? ¿Los muertos caminan? ¿O qué? ¡Hala! 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 Tienes que derrotarlos Para salir Te he dicho Que no la verdad ¡Hala! ¡Hala! Ya Que no copón Y ya está A morir todo el mundo Chaval Chaval Que me muero Que me muero Madre mía A Wayne La han dejado Inmana enseguida Y yo estoy En mi mejor momento Mira Mira chaval Como consiga sacarme De esta Te mete una guanta Con el arco ¿Pero qué? ¿Nada? Pues ahora Me toma por culo Todo muerto Vamos Genial Lo que me faltaba Ni con Wai Ni con Wai Siquiera Ni con una sanadora Estoy vivo A la muerte A que te lance Un puño Petro Es que no tengo Maná Espérate Me voy a curar Permítelo Voy a hacer Una poción de lirio Y te vas a llevar Una guanta en la boca Por hablar más de la cuenta Ya está Ya está Y encima me llevo una herida ¿A dónde vas? No ¿A dónde vas tú? Chula Me encanta ¿Cómo puedo tener una herida Si en teoría no estamos O sea Estamos en el velo No estamos Joder Que me equivoco Amuleto del marinero Espérate Equipos de curación Menos Estamos acumulando ahí Equipos de curación De una forma Preocupante ¿Qué voy a hacer yo? Así Voy a mirar Que tengo cosillas aquí Amuleto del marinero No, pero el mío Mucho mejor Obviamente Esto es curativo Vale Nada Estaba mirando Por si acaso Pero tampoco Vale Pues ya hemos rescatado Todos nuestros compañeros Y ya hemos matado Todos los demonios Ya solo nos queda Una cosilla por hacer ¿Cuánto llevamos? Por cierto No mucho Pero creo que Lo suficiente Para Para darle caña a esto A ver Ahora Deberían Solo digo Deberían De aparecer mis compañeros No es por nada ¿Tú qué? Estás portado de puta madre ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un milión rebelioso? ¿Un escaseo? ¿Un escaseo? ¿Un escaseo? ¿Un escaseo? ¿Un escaseo? No es por nada No es por nada Pero tú tienes Pero tú tienes Pero el tiempo Está terminado No es por nada Ahora Oh, aquí estoy ¿Eh? Ahí estás Te has desaparecido Bueno, no importa Eh, nada Se ha encontrado su camino de vuelta a mí Excelente Ahora puedo mirar a la cabeza del demonio como una crema ¡Sí! No nos mantendrás demonio Nos encontramos en este lugar y no podemos contra nosotros No, gracias No, gracias ¿Puedes pensar de alguien otro que tú mismo? Me he hurto Así que muy, muy hurto Lo siento pero prefiero acabar con tu maldad ahora mismo Adiós ¿Quieres que me batallar? Así sea Tú superiores ¿De qué vas, chaval? ¿A que te mato de una flecha asesina? ¡Hostia! ¡Dios! Qué poco le he quitado por Dios Poco para ser una flecha asesina ¿Sabéis? ¡Ay! ¡Qué de tiempo! ¡Qué de tiempo! Que todo mi equipo está reunido Parece que fue hace una semana Madre mía que al final no quiero morir otra vez por Dios Cúrame Guay Guay Cúrame por Dios Guay Cúrame por Dios Que no me puedo Dios que a ver si no me dejan ni moverme Entendé Pero venga ya Me mueve él pero ya está yo yo no puedo hacer nada Cómete esto Cómete esto Ahora vale Ya está Obviamente A ver No es mal plan Mientras me zurra a mí como un bestia los otros o sea Ah perfecto que tiene más transformaciones O sea que mientras me zurra a mí como bestia los otros se lo pasan en grande pero coño Voy a usar como guay Una poniente ¿Por qué no? Aquí llevé Una flecha asesina Venga Una flecha asesina para mí ¿Qué cuelguito trajo? ¿Más o qué? Pues sí Soy tu peor pesadilla pero de que mi película de mierda ha salido chaval ¿Pero por dónde estás atacando? Dios Vamos a hacer una cosa más rara este juego ¿En serio? A ver guay haz algo Que si no tienes mana no molas Claro buena gente y tal pero si no tienes mana ¿Uno más o qué? Todas las formas posibles y más Vale Chaval ¿Pero por qué yo? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Vale Uno más ¿No? ¿Use conmigo muere? ¿Qué día vamos haciendo cinco minutos amigo mío? ¿Eh? 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 ¿Qué ha sido eso? Pero venga ya Vale Wayne muerta eso no me gusta ¿Sabéis? Una manía que tengo de que los magos que se mueren cosas malas no me gusta ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? pero me están ah que ya se me han cargado vale no pasa nada Venga espérate que me estoy muriendo y ahora sale este y este si no me equivoco nos da la letanía de no sé qué eso a Adrala te protegerá de los peores efectos ya 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 ¿Qué ha sido eso? No puedo ir con ti He estado aquí mucho tiempo ok Para ti habría sido una mañana tu cuerpo no habrá perdido en el mundo real mientras que tu espíritu se pone en las manos de los demonios ya ¿Crees que vas a morir? Cada minuto en que yo aqui el demonio de la delocera estaba produciendo de mí usando mi vida para nosotrar los sueños de este régimen No, no hay nada de mí. No había pensado salvar el círculo, o sobrevivir sus problemas. Estoy muriendo. Es tan simple como eso. Gracias, pero es demasiado... No me preocupo de lo que puede venir. Mi único regreso es que no podía salvar el círculo. Toma la litanía de mi cuerpo cuando te vuelves. No soy un héroe. Quizás intenta ser uno de ellos. ¡Oh, qué bonito! La grandeza. Llegaría mucho más lejos de los... No, queda. Estoy seguro que no lo has decepcionado. ¡Has muerto de una manera original! ¡Algo a algo! ¡Joder, qué cabrón! Venga, gracias y adiós. Vale, se ha quedado callado, pero bueno. Placa. ¿Qué haces? ¡Estate quieta un rato! ¡Joder! El cuerpo de Nial, la litanía de Andrada, o como se llame. Y aquí... Vamos a subir de nivel, ¿no? ¡Oh! Podemos poner una especialización más. Constitución, dos destreza y daño por golpe. Es que no sé si sirve para... No me interesa, yo os lo comenté, la verdad. Voy a poner... Lista, venga. Un más dos destreza, por lo menos. Vale, vamos a poner ahora... Voy a poner... La mierda de esto. Destreza a tope. Y aquí que tenemos... Estoy por ponerme herbología, ¿eh? Por asegurarme de que hago yo las pociones, tío. Porque es que si no... Y aquí, esto al final... Vale, ya para tenerlo al máximo y ya a partir del siguiente nivel, pues ya... Lo otro. Madre mía, que de gente hay por aquí, ¿no? ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo el mapa que da miedo? Y hay que llegar hasta aquí. ¿Que por dónde es? Por cierto. Nosotros entramos... Por aquí, ¿verdad? Correcto. Aquí estaba el demonio. Si no me equivoco, el demonio del deseo que había. Ya tenemos que ir por aquí... Y llegar hasta el otro. Vamos a dejarlo ya... El próximo vídeo... Seguramente sea más corto todavía que este. Pero como intente terminar ahora todo el Círculo de Magos... Va a quedar un vídeo muy largo y no es plan, ¿vale? Pero en el próximo vídeo ya terminamos con el Círculo de Magos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.